Gracias efectivamente en medio de disgustos por parte de algunos profesores de colegios privados que asistieron a dar el apoyo ante la inseguridad que mostraban sus alumnos. Este martes iniciaron las pruebas como estaba pautado en el calendario del Ministerio de Educación. Ellos nos dicen que no podemos estar ahí, pero no hay un jurado y que no podemos acompañarlo, pero de una forma muy despectiva, muy antiprocedente, porque estamos en educación. Al indicar que en periodos anteriores era normal que hasta un padre asistiera a brindar aliento a sus hijos, los maestros criticaron que no se les permitiera estar cerca del proceso. Pero le meten una presión, yo le estoy aconsejando, le estoy diciendo a mis hijos pónganse tranquilos, no se me pongan nerviosos, tranquilizándolo porque es una presión que tienen, es primera vez, que ellos lo van a conocer, que yo no tengo que decirle nada. Mientras que directivos y profesores de centros educativos como el Benito Juárez de Cristo Rey y la República de Costa Rica consideran que los cuadernillos fueron adecuados con la simplicidad para que los estudiantes salgan airosos de sus exámenes. Sí, hay unos cambios, pero muy leve, o sea, los contenidos, no fue que se cambiaron los contenidos, sino que buscaron los contenidos, la cual al estudiante le haya llegado más durante ese tiempo de estudio. ¿Qué cambia? Que vienen cuadernillos que antes no lo teníamos a mano y los muchachos, por ejemplo, el maestro le pudo facilitar el cuadernillo y orientarle y trabajar junto con ellos. A pesar de que las preguntas también fueron reducidas de acuerdo a profesores, las pruebas están basadas en el currículum vigente para el año escolar 2020-2021. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.